Buenos días a todos y a todas. ¿Me están escuchando bien, Andrés? Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Disculpas ante todo, pero por fuerza mayor no pude estar en Rafaela. Por lo cual vamos a hacer la presentación unos minutos con respecto a la ciberseguridad en las organizaciones y la protección de datos en las organizaciones. Si te parece, Andrés, paso a compartir la pantalla como para iniciar la presentación. Perfecto, Daniel. De aquí está proyectado una pantalla amplia. Perfecto. Bueno, vamos a estar conversando unos minutos con respecto a protección de datos en organizaciones. Me presento, para aquellos que no me conocen, soy Daniel Sassia. Hace unos cuatro años que soy docente de la UNRAF en diferentes carreras, en la licenciatura de videojuegos y entretenimiento digital, en la licenciatura de agroinformática y bioinformática en las materias de fundamentos de seguridad informática, ciberseguridad y gestión de proyectos. Actualmente estoy como gerente de información y tecnología del IAF. Es el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares. Para aquellos que no lo conocen, es un organismo financiero, autárquico, que desarrolla sus actividades bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Es la organización, es el organismo que administra, capitaliza, los fondos para los retiros y pensiones de militares. Otorga préstamos personales, créditos hipotecarios, y liquida juicios que tengan aquellos militares contra el Estado Nacional. Con respecto a un comentario, hemos obtenido en este año una mención por el trabajo que se hizo en pandemia. Simplemente para comentar, porque este trabajo estuvo muy relacionado justamente al trabajo que realizó el Instituto con la Subsecretaría de Ciberdefensa durante la pandemia, fundamental para poderle transmitirle, darle a nuestros beneficiarios, a los retirados y pensionados, pensionistas militares, mayores servicios, y mejorar la calidad de los servicios durante la pandemia específicamente. Sin el apoyo de la Subsecretaría, realmente hubiese sido muy difícil, por así decirlo, el poder avanzar en forma segura en nuevos servicios que se colocó a disposición de los beneficiarios en época de pandemia. Justamente está muy relacionado con lo que vamos a ver ahora en estos minutos. Para hacer muy rápido una revisión de qué vamos a presentar, la situación actual de los ciberataques, el impacto que tenemos debido a los ciberataques, cómo nos protegemos, y unas pequeñas conclusiones. Con respecto a la situación actual de los ciberataques, que hoy es motivo de esta presentación. Es bueno saber que, sin ser pesimista, uno puede decir que puede clasificar a las organizaciones en dos tipos actualmente debido a la criticidad de los ciberataques. Aquellas organizaciones que fueron atacadas, y lamentablemente las que todavía no lo saben. Aunque esto parezca muy pesimista, como comentaba recién, realmente estamos inmersos en una situación difícil, y donde estamos conviviendo en el día a día con ciberataques. Ahora bien, ¿por qué se da esta situación, y cada vez más es más reiterativo y más preocupante el tema de los ciberataques? Como conocemos, y muchas veces se dice, el activo más importante de una organización es la información. Hoy en día podemos reemplazar grandes equipamientos, grandes máquinas en la parte productiva y demás, pero sí lo que no podemos reemplazar es la información y todo el conocimiento que tiene una organización. Por lo cual, el manejo de esa información hace que tengamos un ecosistema digital del usuario cada vez más amplio. ¿Qué es lo que nos está pasando en estos últimos tiempos y cada vez el cambio es exponencial? Tenemos nuevas tecnologías que la tomamos como parte del trabajo diario. Muchas veces pensábamos, hace unos años atrás, que todas estas nuevas tecnologías estaban muy distantes para organizaciones medianas o pequeñas. Sin embargo, hoy es de contacto diario. ¿Y cuáles son esas tecnologías que hoy hacen que el ecosistema digital se haya ampliado muchísimo? Tenemos Cloud Computing, la nube. Todos o la mayoría que están presentes estamos utilizando servicios en la nube. Estamos utilizando grandes volúmenes de información que cada vez más nos basamos para tomar mejores decisiones a través del Big Data. Utilizamos Data Analytics, utilizamos Internet de las cosas. Hoy en día tenemos muchísimos dispositivos desde no solamente televisores, sino electrodomésticos con sensores integrados a nuestra vida diaria y en una empresa, en una organización, eso se ve aumentado con los diferentes controles en la parte productiva. Tenemos herramientas de inteligencia artificial, machine learning, realidad virtual y realidad aumentada, que justamente es uno de los puntos que nos lleva hoy a tener este encuentro. Procesos, automatización de procesos, inteligencia de negocio y demás. Fíjense que solamente esto es un pequeño muestrario de todas las tecnologías con las que convivimos hoy en día y donde, como decíamos hace unos minutos, el ecosistema del usuario, el ecosistema digital se ve muy ampliado. Sumado a eso, hemos tenido una adaptación forzada en los dos últimos años. ¿Qué ha pasado? La pandemia. Realmente hubo un quiebre en el 2020 donde muchas organizaciones no estaban preparadas para lo que se nos presentó. ¿Y qué fue lo que se dio? Cambios. A mí me gusta decir que no es una época de cambios, sino realmente es un cambio de época la que estamos viviendo. Es decir, nosotros nos encontramos hoy con una nueva época, donde tenemos una transformación digital acelerada, la pandemia aceleró completamente los tiempos de aquellas organizaciones que estaban en un proceso de transformación digital y aquellas que no estaban realmente lo han comenzado y de una manera muy acelerada. Por supuesto, se ha incrementado el teletrabajo, se ha hecho generalizado. Hoy en día, la mayor parte de las organizaciones y para no decir casi el 100%, cuenta con empleados o clientes o proveedores que realizan contactos y empleados que realizan teletrabajo en forma diaria y hubo un crecimiento exponencial del e-commerce y otras soluciones digitales. ¿Qué nos ha ocurrido por esta situación? Bueno, hubo un aumento, como decíamos, de las conexiones remotas. Completamente en el 2020 hubo una explosión realmente de las conexiones remotas, donde todos tratamos de conectarnos remotamente debido a la crisis sanitaria. El perímetro empresarial, el perímetro de las organizaciones, se empezó a difumar. Ya no sabíamos más dónde estaba el límite realmente de una organización y dónde comenzaba el perímetro exterior. Es decir, ese perímetro se hizo cada vez más difuso. ¿Por qué? Porque se habilitaron nuevos servicios y nuevos canales. Hubo infinidad de tipos de dispositivos conectados. Antes, cuando pensábamos que solamente conectábamos una notebook o un dispositivo móvil, hoy en día es normal tener notebooks, celulares y muchísimos otros dispositivos conectados las 24 horas y hemos tenido en esta explosión lo que se llama Shadow IT, que no es más ni menos que los sistemas que no son propios del área específica de tecnología, sino que son de las demás áreas complementarias de la empresa. ¿Qué hacen eso? ¿Qué provoca esa situación? Y que sistemas que no estén preparados específicamente se integren también a las soluciones que brindan las organizaciones. Todo esto, ¿qué es lo que produjo? Produjo un aumento de la superficie de exposición de las organizaciones. Y acá tenemos un grave problema con referencia a la información que definíamos antes como el activo principal, el activo más importante de una organización. ¿Y qué nos produjo ese aumento de la superficie de exposición? Tenemos nuevos objetivos donde nuevos actores explotan nuevas vulnerabilidades y tenemos nuevas amenazas dentro de un escenario de un ecosistema completamente diferente al que podíamos estar pensando hace unos años atrás. Nuevos objetivos. Antes pensábamos que las grandes empresas o las grandes organizaciones o los entes gubernamentales o los entes financieros eran los objetivos. Hoy en día sabemos que desde las grandes empresas hacia abajo hasta el individuo forma parte del objetivo. Hasta el usuario final. Es mucho más fácil atacar a un usuario final que atacar a una gran empresa. Si yo ingreso por alguna conexión de algún empleado relativamente generalmente es más fácil que atacar directamente un servidor de una organización que tiene ciertas medidas de seguridad. Ahora bien, eso fue lo único. No existen nuevos actores. Ustedes saben que algo que podemos nombrar y ha cambiado y con lo cual seguramente Oscar Nis, el subsecretario de ciberdefensa se va a explayar en este tema, pero hay nuevos actores. Ustedes saben que la guerra hizo que existan nuevos actores que están muy relacionados con ciberataques. Antes pensábamos que eran solamente algunas personas de universidades tratando de ingresar algún organismo alguna empresa pensábamos que eran organismos perdón agrupaciones delictivas hoy en día se hicieron cada vez más profesionales esos grupos delictivos de ciberdelincuente pero sumamos muchísimos más actores y por supuesto nosotros hace unos minutos nombrábamos todas las tecnologías las nuevas tecnologías al tener contacto con nuevas tecnologías tenemos nuevas amenazas siempre que exista o que empecemos o utilicemos una nueva tecnología viene asociado con nuevas amenazas por lo cual este ambiente ha cambiado completamente a lo que teníamos hace tiempo atrás y hoy en día diariamente es muy común que todas las organizaciones tengan contacto con algunas de estas palabras de algunas de estas amenazas ataques algunos de estas vulnerabilidades es decir el malware software malicioso que muchas veces llamamos virus virus es un tipo de malware pero malware hay muchos son muchos tipos hay gusanos troyanos malware ransomware algo tan nombrado y con lo cual después vamos a hacer alguna mención donde se cifra la información y hoy en día no solamente se cifra sino se roba también la información simultáneamente lo que llamamos doble extorsión hay ataques de inyecciones SQL filtraciones de datos muy muy complicado el tema de filtraciones de datos datos sensibles expuestos ataques a servicios en la nube que muchas veces organizaciones suben a la nube pero sin tomar las consideraciones necesarias en la parte de ciberseguridad entonces vemos que debemos convivir con todas estas vulnerabilidades todos estos ataques toda esta situación diaria que hace que realmente tengamos un mayor riesgo y ustedes ven ahí simplemente para recordar que la mayoría de ustedes conocen que realmente una amenaza uno dice que explota una vulnerabilidad una vulnerabilidad no es más ni menos que un un error de software puede ser y ese error de software genera una vulnerabilidad que afecta un activo generalmente un activo de información lo cual provoca un impacto ese impacto por la probabilidad de ocurrencia nos da nos determina un riesgo por supuesto esta fórmula es mínima de acá se puede avanzar mucho más y hacer las fórmulas mucho más complejas con el nivel de criticidad que uno tenga del activo al cual me estoy refiriendo va a ser diferente si el activo que me afecta tiene mayor nivel de criticidad o menor nivel de criticidad por lo cual es importante saber que en este ecosistema en esta situación actual que estamos viviendo nosotros tenemos que gestionar el riesgo muchas veces apuntamos hacia riesgo y uno piensa en una organización riesgo financiero y demás riesgos y no pensamos en el riesgo de la información en el riesgo cibernético y realmente la gestión de riesgos en una organización tiene que ser integral muchas veces nos olvidamos de eso y debemos ser consciente que debemos integrar la gestión de riesgo a toda la gestión de riesgo que nosotros realizamos actualmente en otras áreas del negocio y sumado a eso no nos olvidemos de un factor específico el factor humano la mayoría de los ataques que realmente se realizan tienen éxito existe en esos ataques existe siempre algún tipo de error u omisión humano y qué es lo que pasa el ser humano realmente saben el dicho en sí lo repetimos muchísimo que el ser humano es el eslabón más débil en la cadena de la ciberseguridad bueno realmente es una vulnerabilidad lamentablemente es la mayor vulnerabilidad que tenemos en toda la cadena de ciberseguridad por qué porque esa vulnerabilidad es universal y no depende de una tecnología específica realmente el ser humano dentro de esta cadena hace que la cadena sea lo más débil posible por qué porque al bajar la protección o la fortaleza de un eslabón estoy bajando la fortaleza de toda mi cadena de ciberseguridad por lo cual tenemos que ser muy cuidadoso en las organizaciones en lo que respecta a ingeniería social qué es ingeniería social ni más ni menos que la manipulación de las técnicas que utilizan los ciberatacantes para perpetrar o para manipular al ser humano no es más ni menos que eso entonces fíjense la situación actual que tenemos tenemos nuevas tecnologías que con las cuales estamos conviviendo diariamente la pandemia aceleró toda esta transformación digital y tenemos el punto de ingeniería social que digamos potencializa los graves problemas que tenemos en una organización los graves digamos debilita la estructura que nosotros podemos llegar a fortalecer en la parte de ciberseguridad ahora bien simplemente para tener una idea de que hace unos minutos yo presentaba la parte pesimista donde decía que existen dos tipos de organizaciones las que fueron atacadas y las que todavía no saben y realmente uno puede ver por ejemplo en algunos informes donde existen alrededor fines del 2021 según ciertas empresas de ciberseguridad donde se dan generalmente mil ataques en la semana contra una organización y uno dice pero a mí me atacan mil veces claro si uno se fija en los logs que uno puede llegar a tener de su protección de su firewall y demás uno va a notar que realmente nos viven atacando es decir no es que alguien esté sentado generalmente sentado del otro lado y nos están atacando sino que existen programas scripts que están corriendo en en diferente en la web en diferentes sitios donde hacen un escaneo de diferentes IP y nos pegan directamente a las organizaciones donde nosotros estamos y estas organizaciones de ciberseguridad han comentado han publicado ciertas estadísticas que dicen que generalmente las empresas tienen mil ataques por semana y esos ataques lo podemos ver como han crecido del 2020 al 2021 fíjense en este gráfico muy sencillo que hemos tenido en Latinoamérica casi un 40% de lo que va entre el 2020 y el 2021 de incremento en los ciberataques y uno se pone a pensar si ustedes revisan alguna documentación van a encontrar que en Argentina hay ciertas estadísticas que dicen que han aumentado hasta un 80% en algunos rubros los ataques cibernéticos y no son exageraciones realmente está pasando este aumento en los ataques y si uno se fija quiénes son las organizaciones atacadas fíjense que a nivel general en palabras textual y entendible no se salva a nadie desde la educación el gobierno empresas de comunicaciones empresas de salud manufactura pasando por vendedores digamos proveedores de software de retail de transporte y demás cubren completamente todo el espectro de lo que puede llegar a ser los diferentes tipos de organizaciones uno piensa que posiblemente sean entes gubernamentales o pueden ser solamente entidades educativas o organismos educativos o de salud y demás o bancarios y financieros que los financieros que generalmente uno piensa no realmente el espectro es completamente abarcativo y los ciberataques como decíamos antes tienen nuevos objetivos y los objetivos son el 100% de las organizaciones viendo estos puntos ustedes podrán ver noticias en los últimos meses que han sido realmente muy preocupantes y no solamente vamos a Europa o Estados Unidos sino directamente lo vemos en Argentina y podemos encontrar a unicornios empresas que valen más de 10.000 millones de dólares donde en menos de 24 horas bajaron su cotización en un 13% por un ataque de ciberseguridad entonces tenemos graves problemas porque si empresas número uno organizadas realmente con un grado de inversión y un grado de recursos humanos especializados de manera excelente digamos tengo la suerte de conocer algunas de las empresas y realmente uno puede dar fe que realmente han sido organizadas y están muy bien protegidas y realmente han sufrido ciberataques volvemos a la el primer slide de la presentación existen las organizaciones que han sido atacadas y las que todavía no saben que han sido atacadas y fíjense que no solamente tenemos problemas en técnicos cuál es el principal problema qué impacto tenemos con respecto a estos ataques el daño reputacional uno sabe yo les comentaba un unicornio bajar de 10 mil millones el 13% en menos de 24 horas su cotización en la bolsa realmente es terrible estamos hablando de casi de 1500 millones de dólares que bajó su valorización su valor en bolsa entonces el daño técnico el daño a la infraestructura lo que sufrimos para volver nuestras infraestructuras al punto cero digamos anterior al ciberataque no es tan no es tan fuerte como un daño reputacional donde nos cuesta muchísimo más reponernos por supuesto tenemos la pérdida de productividad el corte de nuestros servicios diferentes tipos de servicios que uno afecta a tercero porque no puede prestar los servicios en línea después de un ciberataque y por supuesto hay un tema de sanción sanciones no nos olvidemos que hoy en día muchos de muchos de nosotros nos podemos olvidar pero existe sanciones que cuando realmente tenemos tenemos un ataque realmente uno de los impactos pueden ser las sanciones con respecto a esto quería comentar a las sanciones hasta el 30 de septiembre está abierto para toda la ciudadanía una propuesta de anteproyecto de la ley de protección de datos personales podemos participar todos realmente es una nueva ley de datos que es necesaria y con la cual se está estudiando la actualización es importante que todos individualmente y diferentes organizaciones se sumen a esta propuesta abierta hasta el 30 de septiembre para participar ¿por qué lo digo? porque volvemos al tema del impacto fíjense en lo que dicen sanciones en este proyecto que se está estudiando hay apercibimiento hay multas pero no solamente hay eso hay cierre temporal de las operaciones hay cierre inmediato de las operaciones que involucren el tratamiento de datos personales entonces sepamos que no solamente nos va a impactar reputacionalmente sino también vamos a tener diferentes tipos de sanciones y si ustedes se fijan en el siguiente artículo de este proyecto van a ver que la determinación de la unidad móvil con la cual se establece multa va a ser de 10.000 pesos y las multas se establecen entre 5 unidades mínimas es decir desde 50.000 pesos hacia arriba hasta un millón de unidades un millón de unidades móviles que se estiman en 10.000 pesos cada unidad o el 2% hasta el 4% de la facturación anual del ejercicio anterior financiero de la organización tengan en cuenta todos los representantes de una organización que estén escuchando tengan en cuenta que esto es digamos el proyecto de la nueva ley de datos personales entonces en este ambiente que estamos viviendo nosotros siempre estamos pensando en el impacto técnico o en el impacto que pueden sufrir hacia terceros por el corte de productividad hacia nuestros clientes y proveedores sepamos que la reputación es casi lo principal que se pierda ante un ciberataque pero también tengamos en cuenta que hay sanciones y que en la nueva ley de datos personales se está proponiendo este punto entonces ¿por qué tenemos que estar preparados para esto? justamente para afrontar este punto y en el impacto reputacional para que ustedes sepan en la deep web se publican este tipo de información donde se ofrecen los datos donde entidades organizaciones delictivas ofrecen los datos que han secuestrado que han robado de las organizaciones y lo ofrecen de esta manera entonces si nadie digamos ofrece luego se pone al mejor se vende al mejor postor y demás yo comento siempre un caso de una empresa muy cercana en kilómetros ubicada muy cercana a Rafaela donde hace unos años atrás un ransomware le cifró la información pero al año siguiente esa empresa descubrió que tenía toda su información publicada en la deep web y vendían los planos de sus productos a 5 dólares planos que la empresa tardaba entre 8 y 12 meses en realizar los planos de sus productos con el tipo de material que utilizaban y demás a 5 dólares el trabajo de 12 meses vendido a 5 dólares entonces una vez piensa que solamente cifran la información y volvemos con el backup muchas veces es robo de información simplemente para comentar entonces ¿cómo nos protegemos para ir digamos en estos últimos minutos de la presentación diciendo bueno pero todo es negativo ¿cómo nos podemos proteger? muy rápidamente tenemos que decir que nosotros para cumplir con el tema de ciberseguridad tenemos que tener tres pilares tres requisitos de la información que debe cumplir nuestra información para que esté realmente segura para que nosotros cumplamos con los requisitos básicos de la ciberseguridad tenemos que cumplir con la confidencialidad es decir debe ser accedida solamente por personas autorizadas por personal autorizado por la información no debe ser accedida por nadie más debe ser cumplir el requisito de confidencialidad debe estar disponible cuando querramos utilizar la información debe estar disponible y debe ser íntegra es decir la modificación que se realiza la información debe ser hecha por aquellos que estén autorizados muchas veces ustedes saben que hay ataques a entidades financieras por ejemplo para cambiar los saldos o los movimientos de una cuenta bancaria una cuenta corriente una caja de ahorro es decir debe ser íntegra la modificación debe ser hecha solamente por personal autorizado y en esto tenemos muchísimos otros datos donde otros pilares que uno puede nombrar auditabilidad la información debe ser auditable legalidad la información debe ser legal muchos existen muchas situaciones donde uno tiene un windows nombre un sistema operativo que se paga en el mercado sin tener la correspondiente licencia no estamos cumpliendo con el requisito de legalidad no repudio y muchos otros requisitos pero estos son los tres requisitos que debemos enfocarnos mínimamente para cumplir con requisitos de para avanzar en el tema de la defensa de nuestra información en el tema de la ciberseguridad ¿y cómo podemos hacer eso? bueno existen diferentes modelos de ciberseguridad y sin entrar tanto en la parte técnica y todo le voy a comentar tres modelitos y algunos estándares que se utilizan existe algo que se llama un modelo seguridad por capas y ustedes pueden imaginarse que una empresa desde una base de políticas y procedimientos desde una estrategia donde se definen diferentes roles procesos y demás comienza a fortalecer el tema de la ciberseguridad hay algo que uno puede decir que digamos se puede implementar desde arriba hacia abajo desde la parte directiva hacia digamos estratégica hacia la parte operativa desde la parte operativa hacia la parte estratégica si uno ve estas capas uno puede decir perfecto algunas políticas seguridad física también uno sabe que no puede dejar los servidores en cualquier lugar deben estar en una sala protegida nuestros datos realmente físicamente deben estar protegidos a su vez lo que se llama el perímetro el perímetro debe estar digamos debemos tener un firewall lo que es una barret de fuego hoy en día casi todos nombramos por ahí un firewall que es bueno no es más ni menos que un dispositivo que nos permite dividir entre la red interna y la red externa y donde nos hace una pared una pared de fuego como lo dice la palabra tenemos hacia adentro que vemos de la empresa la red interna tenemos que asegurarnos en la red interna algo tan básico como decir dividimos nuestra red física en redes lógicas ya vamos a ver un puntito de eso nomás que se lo voy a nombrar después y hacia adentro que más tenemos redes tenemos host tenemos dispositivos servidores y estaciones de trabajo lo más común que tenemos en una organización que tenemos que hacer tanto en los servidores como en las estaciones de trabajo tenemos que tener control de acceso no podemos decir colocamos usuario Juan contraseña Juan o un dos tres cuatro cinco seis tenemos que hacer un hardening un digamos fortalecer lo que significa hardening fortalecer la seguridad de esos dispositivos yendo un pasito más las aplicaciones muchas veces no pensamos compramos o contratamos software y no le preguntamos al proveedor si digamos es una aplicación segura la que estamos contratando yo siempre tengo una muletilla que digo que hace unos años atrás un amigo mío de una gran empresa de software me comentaba y me decía nosotros no vendemos software seguro vendremos software que se haga cargo del cliente de la seguridad bueno realmente eso se va a pensar que la organización tiene que pensar o exigir software seguro que la programación sea segura y tenemos si hacemos un pasito más los datos hoy en día muchos pueden hacer podemos hacer copiado en un pendrive de ciertos datos y si se nos pierde el pendrive está cifrada esa información está cifrada la información que sacamos fuera de la empresa entonces fíjense un modelo de seguridad donde uno puede tener en la mente estas diferentes capas que tiene que ir fortaleciendo por otro lado podemos hablar de una visión 360 otro modelo muchas veces uno puede verlo desde otra óptica hay un framework muy utilizado NIST que no me voy a extender técnicamente pero que solamente son cinco pasos lo que utiliza identificar proteger detectar responder y recuperar y que hace este framework identificar qué tenemos que identificar en una empresa como primer paso y qué tenemos que defender los activos de información el firewall las aplicaciones los datos los servidores las redes que tenemos identificar todo para qué para protegerlos y si lo protegemos con antivirus con firewall y demás tenemos que utilizar todas esas herramientas para detectar los ataques cuando detectamos esos ataques tenemos que responder y si es muy complicado tenemos si realmente nos afectó el ataque tenemos que recuperarnos bueno esta visión 360 se basa en este framework en este modelo de trabajo que es digamos específico a través de estas cinco etapas ahora bien existe otra que es de confianza cero actualmente uno dice ustedes van a escuchar la palabrita cero tras confianza cero todo aquello que trabajamos en ciberseguridad y demás esto es algo por ahí se dice que es algo nuevo esto no se viene trabajando hace tiempo donde uno dice nunca me confío absolutamente en nada doy los mínimos privilegios y el por defecto el parámetro por defecto es de negar todo a eso le sumo un monitoreo y una una gestión centralizada entonces no confío en nada pero no confío en nada no solamente externamente no confío en nada internamente es decir a mi usuario de redes le doy el mínimo privilegio si quieren más me lo pedirán entonces estos modelos que es muy básico la explicación que estoy dando pero son diferentes tipos de ópticas que uno puede integrar en un modelo definitivo y uno que tiene que hacer en un modelo definitivo sumo nomás la ISO 27000 solamente para que ustedes muchos de ustedes deben conocer la ISO 9001 que dice que propone un sistema de gestión de calidad bueno la ISO 27000 es como la ISO 9001 la ISO 27001 donde define un sistema de gestión de seguridad de la información y donde ustedes tienen desde la política de seguridad a nivel estratégico pasando por un nivel táctico hasta llegar al operacional en la parte digamos de gestión de continuidad desarrollo y mantenimiento de software y demás ahora bien como hacemos para y perdón un nombre más a todos estos modelos y estos controles SIS control que no es más ni menos que una ayuda de controles que también podemos tomar como base entonces fíjense la pregunta de las organizaciones es ¿cómo comienzo? digamos no es más ni menos perdón están preguntando si ven la presentación no sé si la están viendo en forma correcta cualquier cosita me avisen pero me avisan perfecto no es más ni menos estos modelos que una revisión estos controles la ISO 27000 y los modelos de 360 NIS y la parte digamos de 0-TRAS son modelos que uno como organización puede tomar de base para avanzar en ciberseguridad y uno como decía recién digamos uno primer punto dice bueno pero son todos modelos yo no entiendo por dónde empezar supongamos que existe en esta en esta charla gente que le interese diga ¿cómo podemos empezar? bueno hay que definir una estrategia lo principal la estrategia tiene que estar alineada a la estrategia de mi negocio sí o sí la estrategia de ciberseguridad debe estar alineada a la estrategia de negocio y basarse en tres puntos específicos recursos humanos proceso y tecnología recurso humano lo que son soluciones humanas procesos aquellos procesos que uno diga por ejemplo continuidad de negocio recuperación ante desastre copias de seguridad gestión de incidente y demás y tecnologías por supuesto para fortalecer la parte de ciberseguridad necesito algún tipo de soluciones tecnológicas ahora bien ustedes la consulta es pero por dónde empiezo de estos tres puntos ustedes sepan que el recurso humano nosotros dijimos que hace que la cadena de ciberseguridad sea el eslabón más débil por lo cual toda la cadena de ciberseguridad es la más débil digamos debido se hace débil debido a ese eslabón entonces principal punto debemos fortalecer los recursos humanos si ustedes preguntan por dónde empiezo hay que fortalecer los recursos humanos mientras tanto voy incorporando tecnología y voy definiendo procesos políticas procedimientos y demás normativas para cumplir no solamente las normativas vigentes sino también internas que vayamos definiendo en el tema de ciberseguridad por lo cual resumiendo uno puede decir hacemos un análisis de la situación actual tenemos que definir los objetivos hacia dónde la organización quiere llegar con el tema de ciberseguridad si una empresa factura un millón de pesos no puedo invertir un millón de pesos en ciberseguridad pero sí puedo definir ciertos objetivos que sean coherentes alineados a los objetivos del negocio como comenté antes debemos analizar los riesgos siempre las organizaciones no siempre pero muchas organizaciones se olvidan de realizar un análisis de riesgo como decíamos hace unos minutos de la parte de la seguridad de la información de la información lo realiza a nivel financiero contable económico y demás pero se olvida de la parte de información de la parte de tecnología de la parte de ciberseguridad hay que determinar qué iniciativas vamos a realizar en base a esos objetivos se va a aprobar el plan por las autoridades máximas de la organización y se va a colocar en marcha el sistema de gestión de seguridad de la información eso es lo que se define SGSI o lo que se llama un plan director de seguridad como quieran llamarlo ustedes las dos definiciones son válidas yo estaba comentando anteriormente que nos referimos a sistema de gestión de seguridad de la información porque la ISO lo define de esa manera y demás estándares pero lo pueden encontrar como plan director de seguridad por lo cual digamos tenemos que hacer esos pasos y resumiendo para cerrar la presentación muchas veces me dicen bueno pero esto muy bien vamos a ponernos a trabajar en los recursos humanos en los procedimientos en la estrategia y demás pero yo quiero comenzar hoy con algún alguna acción dame alguna acción válida para comenzar para fortalecer un poco mi ciberseguridad bueno hay muchísimas acciones que uno puede llevar a cabo no podemos enumerarla solamente en un listado pero yo les propongo algunas punto uno realizar copias de seguridad no se olviden copias copias y más copias rotativas y principalmente que no estén en línea nosotros tenemos que tener copias tenemos que tener sincronizados los servidores tener alta disponibilidad y demás todo en línea por si se nos cae un servicio continuar con el servicio dándole a nuestros clientes a nuestros beneficiarios y demás ahora no nos olvidemos de tener copias de seguridad fuera de línea porque los ataques generalmente atacan a todo lo que esté en la red en general ha pasado y ha pasado casos en Rafaela que han sido publicados en los medios y demás en una empresa muy conocida de Rafaela de un ataque donde le habían cifrado no solamente los archivos sino parte de las copias de seguridad por lo cual digamos tenemos que apuntar hacia esos puntos digamos de copias de seguridad copias copias y más copias cerrar servicios expuestos al exterior por supuesto muchas veces colocamos software instalamos servicios probamos y demás y después dejamos todo como está tenemos que proteger los accesos remotos es fundamental desde la pandemia hubo organizaciones que habilitaron acceso remoto y no los cambiaron han sido habilitados en forma insegura y no se han cambiado no se han cambiado esos accesos protejamos toda la parte de comunicaciones el correo remoto específicamente limitemos los privilegios de los usuarios yo le comenté de cero atrás mínimos privilegios a los usuarios mínimos los dispositivos hay que protegerlos y actualizarlo cuántos de nosotros podemos llegar a tener teléfonos sin actualizar sistemas operativos sin actualizar aplicaciones sin actualizar implementemos múltiples factores de autenticación ustedes saben que las entidades financieras nos piden múltiples factores me dan un token me pide la huella digital y demás bueno hoy en día la contraseña no va más la contraseña por ser contraseña simplemente no es algo seguro debemos tener múltiples factores de autenticación lo que es MFA o dos factores de autenticación como ponemos ahí segmentar las redes yo antes le comenté VLANs con respecto a las redes las empresas tienen redes físicas tiran cableado estructurado pero no dividen las redes porque debemos colocar un software en producción que nos debilite completamente toda nuestra red administrativa porque el área de producción está dentro de la misma subred que el área administrativa y le comento que hubo casos en Rafaela donde una empresa con mucha inversión en el tema de seguridad en la parte de información en la parte administrativa y de gestión contable presupuestaria de compra de venta y toda la parte de gestión administrativa tenía una gran inversión ¿qué pasó? en producción habilitaron una máquina importada donde tenían una PC conectada a esa máquina esa PC la conectaron hacia afuera a través de la red empresarial ¿qué es lo que pasa? esa máquina no era ni más ni menos que un Windows XP terrible ¿qué pasó? bajó la ciberseguridad todas las defensas bajaron a ese eslabón que fue XP completamente vulnerable no tenían segmentada las redes seamos cuidadosos al no tener segmentada las redes porque podemos ante cualquier incorporación o modificación de un dispositivo de la red puede afectar a nuestra red muchas veces colocamos dispositivos de captura de huella digital y demás o televisores a la misma red que tienen múltiples vulnerabilidades un punto fundamental y uno de los temas fundamentales de las últimas exposiciones de ciberseguridad en todo el mundo monitoreo hoy debe existir el monitoreo y por último para cerrar capacitación capacitación y concientización y más concientización si todos los que estamos en seguridad o referentes a manejo de información colocamos una al lado del otro las veces que decimos concientización cubrimos creo que todo el universo de la palabra concientización pero lamentablemente no hay otro punto más vulnerable que el ser humano así que cerrando directamente la conclusión debemos saber hoy en día convivir con los ciberataques no es más defenderse prevenirse por supuesto hay que defenderse y prevenirse pero sepamos que tenemos que definir la recuperación ante desastre la gestión de incidentes la continuidad de negocio es fundamental hoy debemos saber que nos atacan nos viven atacando digamos si ustedes miran los logs de su firewall le preguntan a sus técnicos van a ver que los ataques son continuos como son digamos robotizados o son digamos no hay una persona atrás muchos no tienen éxito pero posiblemente algunos sí puedan tener éxito debemos crear una cultura de ciberseguridad dentro de la empresa perdón alguien perdón alguien ha sacado la me escuchan hola 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 sí escuchamos sí me escuchan realmente disculpen que ha salido de la presentación no sé por qué continuo simplemente para cerrar debemos crear una cultura de ciberseguridad transversal a toda la organización donde la responsabilidad es compartida nosotros tenemos que decirle a cada miembro de la organización y hacerle crearle la conciencia que la responsabilidad no es del área técnica no es del área de información o del área de tecnología la responsabilidad es de cada uno de los miembros de la empresa digamos de la organización la ciberseguridad debe ser parte del ADN de la organización sabemos que hoy la diferencia puede ser entre que una organización pueda sobrevivir o no para cerrar no nos olvidemos una de las frases de las cuales Darwin ha tomado algunas frases de otros de otros biólogos y demás pero no nos olvidemos de esta frase que no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente sino la que mejor responde al cambio hoy vivimos en un cambio de épocas como decíamos antes no en en épocas de cambio en un cambio de época debemos adaptarnos a este nuevo cambio a esta nueva época la ciberseguridad debe ser parte del ADN de la organización muchas gracias a todos no sé Andrés si quieren realizar algún tipo de pregunta o si había una pregunta si me la podés volver a compartir por favor ahí para el otro lado para ese lado en promo ahí está básicamente para acá ahora en la segunda parte después de la pregunta vamos a ir para mí pero desde aquí ahí Daniel está la pregunta en el chat que hizo Emilia te puedo ver perfecto preguntan ¿qué pensás de la seguridad en sistemas que funcionan con servidores en la nube de qué depende esta seguridad? siempre la pregunta es ¿qué es más seguro? si la la información en la nube o la información en una infraestructura on premise en una infraestructura dentro de una empresa y siempre la respuesta va a ser depende de las características de uno y de otro hoy si nosotros nos basamos en los servicios en la nube de grandes proveedores certificados en seguridad podemos estar muy seguros que la ciberseguridad es uno de los requisitos que están cumpliendo pero debemos ser cuidadosos yo antes comenté que muchas organizaciones suben sus datos a la nube donde piensan que la nube privada la nube público la nube no hablemos de la privada puede solucionarle los problemas de ciberseguridad no nos olvidemos que es la misma organización la que da los niveles de ciberseguridad hoy podemos basarnos en grandes proveedores donde tienen un respaldo sean proveedores internacionales o sean proveedores nacionales que los tenemos y muy buenos en Argentina de la nube pero no se olviden que tenemos que poner como organización la parte que nos corresponde para fortalecer esa ciberseguridad ante un servidor desprotegido on-premise en un centro de datos propio es preferible la nube ahora existen grandes centros de datos muy seguros donde tienen un nivel muy aceptable de ciberseguridad y donde los datos están no digamos el 100% porque volvemos a repetir nunca vamos a estar 100% seguros pero relativamente seguros la ventaja de la nube es para aquellas organizaciones que no tengan estructura para gestionar su ciberseguridad y les puede ayudar en esa parte entonces puede ser complementaria la parte de la nube como una ayuda a aquellas organizaciones que no cuenten con personal idóneo o especializado en ciberseguridad así que la nube vino realmente para cubrir un faltante y es una herramienta una solución muy buena para que tengamos en cuenta no obstante es la única solución migrar a la nube no no simplemente no es la solución lo que no es completamente la única solución a lo que voy es que las los servidores son premis en centro de datos y demás requieren de tecnología requieren de recursos humanos y requieren de procedimientos muy especializados para tener medianamente una ciberseguridad aceptable no sé si contesté la respuesta la pregunta perfecto gracias muchas gracias ahora vamos a seguir con Oscar Dí subsecretario de ciberdefensa muchas gracias a todos gracias le voy a presentar con naturalidad por acá y se va a estar transmitiendo en vivo vas a ver lo mismo que estés pasando acá con el ahí está acá la tecnología acá mirame a mí no hace falta que miren la cámara para que compartan la tecnología gracias 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 ¿Puedes tener un pequeño link cuando lo queráis? ¿Está bien? Sí. No, no. La segunda. Pero no puedes hacer ningún video. ¿Está bien? Ahí está. No. ¿Está bien? Gracias, bueno ya estamos transmitiendo Sí, bueno gracias Daniel Sacia por la charla, siempre tan interesante y divertido Bueno, gracias, gracias ante todo a UNRAF que organizó esto Hay mucha gente en línea, algunos acá presentes Estamos acá con, también nos acompaña Sergio Rossi Yo traigo esta gente de 100 militares, gracias por estar Muchos amigos, de mucho tiempo Bueno, yo lo había comentado brevemente para no pensar De qué trata la ciberdefensa Lo primero que hay que hablar cuando hablamos de ciberdefensa Es qué es lo que estamos defendiendo Y ahí se me fue el índice, no puedo volver con otra vez Si no, si querés yo el pedido para que vaya más adelante Volvamos a la pantalla de la esquina Ahora vamos para pasar bueno como titulo de la charla de la defensa el nuevo escenario de conflictos armados con imágenes viejos porque la verdad es mucho mucho no cambia cambian los medios esto es lo que yo quería contar sobre el contexto del espacio para entender qué es lo que defendemos desde la ciberdefensa específicamente la ciberdefensa les voy a contar algo de la directiva de política de defensa nacional nueva la del año pasado y algo de la política de ciberdefensa el contexto de ciberespacio entonces para entender qué es lo que defendemos un poco me gusta introducir con estas placas donde muestran algunos algunos ataques del año pasado por ejemplo la colonia el país line que fue el aeroducto de eeuu que recorre toda la gran parte de la costa este por ejemplo algo de decir que era atacado a una base de datos de reserva creo que era con lo cual se paralizó el funcionamiento de un aeropuerto en el grómpano por lo cual durante todo un día y otro ciberataque algo en uruguay una excentración de datos de la fuerza armada justamente pero por qué muestro esto porque estas noticias hoy aparecen en los medios masivos de comunicaciones los tijeros que vemos todos los días cierto antes este tipo de noticias aparecían en medio más especializados unos años atrás porque la noche ya que tenían que ver lo que les interesaban a los que estaban en el tema tecnológico informático hoy aparecen en estos medios porque porque afectan a la vida cotidiana de la gente insisto colonia pipeline después y combustible a eeuu durante casi tres o cuatro días esto dejó sin que siempre puedan volar comenzó un día o sea afecta la vida cotidiana por eso los hidratas que hoy se muestran esto en estos medios no afecta la vida cotidiana porque porque desde el espacio cibernético van hacia el contexto físico por ejemplo trabajando el funcionamiento de la discusión de combustible y bueno otros que es muy importante pero durante durante la pandemia las empresas que se dedican a los cables son marinos que transmiten más del 95% de las comunicaciones mundiales que son los cables de filoáfrica que salen por que cruzan por debajo del mar en el continente las empresas que se dedican al mantenimiento que no son muchas no pudieron salir a navegar durante un mes entonces siempre cuento imagínense que si esto se hubiese pronunciado del tiempo si no hubiese podido navegar durante varios meses siguen a ver afectadas seguramente las comunicaciones de nuevo consecuencias si bien esto no fue un ciberataque pero fueron consecuencias de la globalización de las comunicaciones afectadas por situaciones como una pandemia o como algún conflicto armado es decir el espacio entonces de que hablamos cuando hablamos de ciberespacio hay un montón de definiciones no hay una única cada uno adopta la que más o menos le viene mejor una de las más clases que arranca desde las personas pasando por las ciberpersonas que son la identificación cuando nosotros lo hemos de alta grupo de usuarios la persona puede tener más de una ciberpersona por supuesto una capa de información una del sistema de información pues esta información propiamente dicha y no son los de software otra infraestructura tecnológica es una de las más importantes que tiene que ver con las los data center los centros de datos las torres de comunicaciones y los documentos etcétera y por último el terreno esto está despegando un terreno físico porque sirve una definición en este sentido porque facilita como dice acá facilita la distribución de funciones en el estado por ejemplo y cómo está dividido esto en el estado es el estado argentino como atiende la cuestión cibernética porque no hay un único organismo que lo atienda y que se dedica a toda la cuestión cibernética está dividido en funciones más o menos parecido a lo que vimos recién a distintas capas no sigamos a las personas mirar en la primera capa por ejemplo el que atiende la situación de los delitos contra las personas o contra las propiedades es el cibercrimen pero que a todos les agregamos ciber adelante hoy bueno cibercrimen o ciberdelito el cibercrimen lo atiende hoy todos los que decimos el crimen el ministerio de seguridad el ministerio de seguridad de la nación tiene un área específica para investigar investigación del delito cibernético pero aunque hay fiscalía especializada en el delito cibernético hay otra cosa grande en el medio que es la ciberseguridad la ciberseguridad tiene más que nada que ver con todo lo que uno hace para la protección de una estructura tecnológica pero contaba daniel hace un rato esto es la parte de ciberseguridad que tienen mucho que ver con procedimientos normativas etcétera en el estado tiene un área que se llama la dirección nacional de ciberseguridad que factura de gabinete de ministros los asís y van viviendo las funciones hay una cosa nueva que se llama ciberdiplomacia en argentina no lo tenemos no tenemos un ciberdiplomático hay países como estados unidos alemanio que sí tienen un ciberdiplomático hay por supuesto la ciberinteligencia como existe en todos los países también y más que nada trabajan en detectando inteligencia de amenazas cibernéticas un área de seguridad de información que también tiene que ver que es la base procedimental para vender seguridad de la información que da la gente y después bueno están en nombre de dos empresarios del gobierno ministerio de seguridad de gabinete y una muy importante bueno si lo digo más a hoy se encarga de cancillería aunque no hay una edad tan específica y lo que nos ocupa nosotros es la ciberdefensa que lo atiende en el interior de defensa y la ciberdefensa es como una extinción de la ciberseguridad un pedazo de la ciberseguridad un pedacito que se dedica fundamentalmente a la guerra temprana para detectar ciberataques a la guerra temprana colaboración la respuesta y la generación de acciones disuasivas argentina la ley de defensa argentina es dice que argentina es que hace una defensa defensiva y disuasiva por eso ponemos en general cuando uno habla de ciberdefensa de lo que está hablando desde todo el mundo de fuerzas armadas cuando habla de fuerza armada de la defensa de la ley bueno tampoco como está organizado en el estado yo creo que lo que estoy comentando recién en la ciberseguridad una ciberseguridad una cibercrímica y ciberdefensa todo esto por más algunos organismos contribuyentes como la dirección nacional de protección de datos personales que comentaba recientemente una nueva ley de datos personales y la dirección de nuevas tecnologías que está en cancillería todo esto está integrado en una cosa que se llama comité nacional de ciberseguridad que se creó en el 2017 y cada tanto ese comité se viene reuniendo con estos actores que están acá no y se trata de unos temas por ejemplo como la estrategia nacional de ciberseguridad que se publicó en el 2017 y ahora estamos por sacar una revisión de las estrategias nacionales de seguridad se realizan y todos los países cada tres o cuatro años se nos renovamos no tenemos en argentina no tenemos en argentina eso es una valencia un organismo centralizado que atienda toda la cuestión de cibernet existe este comité pero no tiene ninguna función de crítica es consultivo pero en argentina todavía no está faltando algo algún organismo que atienda toda la cuestión de cibernetica algunos países ya no tienen la verdad que es muy importante porque da mucha mucha más predecibilidad y genera más eficiente generaría mayor eficacia en el sistema de ciberseguridad aprovecho de que está hacia el tema de buscar algo las preguntas hay un país de como tú de latinoamérica que si tiene esa estructura ejecutiva sobre ciberseguridad pero no no hay algo como tiene en europa como tiene estados unidos una crisis especial que se está en el área que se dedicaría se dedica a informar y a comunicar todos los ataques está en la secretaria innovación pública que esa dirección nacional de ciberseguridad ellos tienen a su cargo un ser el ser nacional el centro de respuesta hasta que se lo práctico nacional no tiene eso es ese tipo de respuesta entonces profundizando más en el ciberespacio hay muchas definiciones como les decía el manual de la ley defino una pero no importa como algo de eso la política no es la la ley de psicodefensa destina de ciberespacios como la estructura tecnológica de propiedades físicas y virtuales o sea infraestructura de propiedades físicas y virtuales desplegadas territorialmente con eso nos quedamos qué quiere decir infraestructura con características físicas virtuales estamos hablando principalmente de data center que están distribuidos en todo el mundo lo que yo les comentaba antes de los datos fíjense la enorme diferencia entre la cantidad de centros de datos en el hemisferio norte y el hemisferio sur obviamente en los rojos de mayor intensidad mayor concentración de data center y fíjense también la cantidad de cables submarinos que conectan el hemisferio norte y conectan el hemisferio sur por acá donde se encontraba que van el 95% de las comunicaciones esto y esto es digamos la columna vertebral del ciberespacio que bueno muchas veces lo mezclamos esto con internet porque es la principal en la red frontal de comunicación en el ciberespacio pero esto y esto es la infraestructura crítica del día del ciberespacio y fíjense la asimetría que hay entre el hemisferio norte y el hemisferio sur nosotros tenemos un solo data center argentina importante hay varios telefónica tiene suyo telecom es suyo y plan de suyo pero el más importante que tengo en argentina y que es estatal es alzada es el data center de la sala por dicho que también a miles es un data center de carretera el taller 3 de una de las máximas calificaciones es el más importante de argentina y uno es uno de los más importante de latinoamérica ahora que está por tener una nueva calificación más importante cuando llegan a 24 pero ahí no más pero fíjense la asimetría y fíjense cómo se puede dar mirando esto se da rápidamente cuenta de la dependencia que tenemos materia de comunicación y de almacenamiento de datos en el hemisferio sur fíjense que de argentina estamos saliendo con estos cablecitos con cables de fibra óptica que están acá en las toninas en el sur de la provincia de buenos aires están saliendo desde ahí imagínense que si esto se nos cortase por cualquier problema nos quedamos casi incomunicados casi incomunicados pues se puede salir algo por chile pero mínimamente nos quedaremos casi incomunicados por eso cuando uno empieza a desplegar sistemas software sobre todo estamos creando software para el estado o también para presuntas infraestructuras críticas como puede ser una planta de energía puede ser el sistema financiero etcétera uno tiene que pensar muy bien donde eso con los técnicos y los decisores donde va a instalar eso porque yo si yo soy el dueño de una actividad financiera importante o de una empresa de energía resulta que a loco los datos en la nube el resultado de la nube es un data center que está acá en eeuu imagínense la dependencia que eso me crearía si hubiese un problema de conectividad si hubiese un problema de conectividad yo no voy a llegar nunca a mis datos y esos problemas de conectividad se pueden dar por desastres naturales por problemas como fue lo de la pandemia yo conté antes que hubo falta de mantenimiento locales submarinos y la prestación de comunicación en latinoamérica bajó obviamente porque los países dueños de la estructura privilegian sus comunicaciones no se abren una caricia digamos para tener mejor comunicación en ellos natural pero que cualquiera día una pregunta si el punto de entrada del cable al continente digamos está en la tonina eso está resguardado me imagino algún tipo de seguridad o simplemente es algo estable es una organización esa estructura que es política es privada no es del estado es privada de modo que los que la cuiden digamos hoy son un jugador es privado no empieza seguridad privada que está ahí en grado no hay todavía no tiene una protección del estado pero eso también deriva en que en argentina las infra estructuras críticas las tenemos falta definir la economía presidencia hoy las tenemos definidas por renglones hoy en argentina decimos y eso lo dice la protección nacional de seguridad decimos el sistema financiero es crítico la energía es crítica las comunicaciones son críticas etcétera ahora hay que entrar a cada reglón que se falta y decir bueno de las comunicaciones es crítico la tonina es crítico entonces una vez se definan los nombres y apellidos cuáles son las críticas muy probablemente tenga alguna seguridad del ministerio de seguridad la fuerza de seguridad la fuerza de seguridad de quien sea pero hoy digamos que dependemos de los privados en general en todo el mundo de las infraestructuras críticas son privadas el estado no tiene demasiada infraestructuras críticas por eso también falta normativa en argentina que le diga a los privados que son críticos una vez que se definan lo que obliga a la infraestructura privada crítica a proteger así asegurar la infraestructura eso falta todavía tampoco que no es que no es que todos los países lo tienen resuelto Estados Unidos tampoco lo tienen resuelto pero de hecho después del ataque de la colonia del pipeline que obviamente que es crítico el presidente Biden sacó una orden ejecutiva ordenando que se denle a los privados que protejan su infraestructura etcétera de definiciones un mapita más para mostrarles la dependencia estos son mapas topológicos de la internet o del ciberespacio donde como dice acá es muy sencillo observar la estructura de la internet que es la red de comunicaciones más importante del ciberespacio fíjense las comunicaciones este es el mapa justo al revés las comunicaciones que salen de Buenos Aires cuando uno quiere comunicarse con esta misma esta videoconferencia que estamos haciendo en algún punto termina en la costa este de Estados Unidos los cuatro nuevos más importantes concentradores de comunicaciones como hoy está configurada internet o como hoy está configurada internet son la costa este y hoy en Estados Unidos, el centro globo y el Reino Unido son los cuatro puntos de control digamos de internet de manera tal digo de como una comunicación que sale de Buenos Aires y quiere ir hacia Lima tiene que pasar necesariamente por la costa este de Estados Unidos esta misma transición que estamos haciendo en algún momento que está en este lugar un mapa que mostraba nuevamente la dependencia un mapa más simpático es el ciberespacio mapeado en términos funcionales que acá un tal Jai Simpson se tomó del trabajo de armarlo esto se lo googlean, está muy lindo es un gigante, uno lo puede ir sacando por donde muestra los distintos jugadores de internet o de ciberespacio a nivel mundial como Google, como YouTube, etc. como Facebook los muestra como superan países y continentes y uno puede dimensionar el poder que tiene en el ciberespacio las grandes corporaciones tecnológicas más allá de los estados uno mira esto, Google es uno de los estados más poderosos dentro del ciberespacio es un mapa más un poco simpático pero en particular hay un subconjunto como ponemos acá de esa infraestructura que hablamos recién comunicación y la presencia hay un subconjunto particular que es lo que podemos conceptualizar como la porción del ciberespacio que atraviesa el sistema de defensa nacional que son básicamente las redes de comunicación y almacenamiento de datos del sistema de defensa nacional que tiene que ver con lo que almacena el Ministerio de Defensa la Fuerza Armada, etc. todo eso compone el sistema de defensa nacional entonces, ¿de qué se ocupa la ciberdefensa? como decimos acá, conceptualmente no es la defensa militar del ciberespacio sino la defensa del ciberespacio de interés militar que es esa porción del ciberespacio que tiene el sistema de defensa nacional que es lo que tiene que seguir funcionando para que la Fuerza Armada y el sistema de defensa nacional funcione ante cualquier problema de desastre natural o de conflicto afirmado como el que está moviendo ahora Rusia y Ucrania, ¿no? Antigualmente es el ciberespacio, el sistema de defensa de LEMIR a seguir funcionando Sí, una foto que me decía antes es lo de Rusia y Ucrania hace uno, no sé si fue previo de la pandemia que en un momento Rusia hizo una prueba desenchupándose en internet y en el mundial lo que tuvo un reclamo a Estados Unidos porque claramente mostraba que era una antesala a lo que después vino esa distribución que se tenía donde veía que Rusia claramente no era un nodo de cerca en relación a Estados Unidos ¿Le permitió una ventaja a Rusia o era una debilidad? Porque al aislarse o algunos de ahí o sea, de por sí que Rusia estaba un poco aislado ¿Se entiende la provincia? Pero no, en el... o sea, primero que Rusia no podía haber llevado adelante este conjunto armado, que es lo ahora si no hubiese tenido la capacidad de tener su propia, de tener soberanía en algunas comunicaciones y en el ciberespacio, o sea, en internet esos dos ensayos que hizo seguramente, de alguna manera, también eran previendo este tipo de escenarios armados se desintipó dos veces con el presunto de éxito y debe haber sido así porque si no hubiera si hubiese estado dependiente de su ciberespacio desde la internet global aplicaban un botoncito y ya está terminaba la administración pública no funcionaba no funcionaba en el sistema financiero y no podía continuar con un poquito más No es una debilidad es porque, ojo, que que tenga su propia autonomía en internet con el ciberespacio no significa que esté desmarcada de hecho, los ciudadanos rusos ve que sigue teniendo youtube si no la tiene por una sanción del poderío de youtube le dicen bueno, voy a sancionar a este estado no le doy internet no le doy youtube pero si no la tiene por eso pero no porque esté descolectado de hecho hay un documento muy interesante que se llama el fin de la internet global el fin de la internet global que lo escribió el nuevo ciber embajador estadounidense hace cuatro meses de acá muy interesante el documento donde dice que se terminó la internet global y que vamos ineludiblemente hacia una internet fragmentada internet fragmentada hacia ahí vamos dice yo creo lo mismo pero bueno como lo dice sí 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 de la aplicación de liderazgo. Pero tenés que conectar con el espacio de la aplicación de la aplicación. Claro, claro. Entre esa aplicación... ...que si te cuesta en YouTube, también la relación rusa, para que la sociedad tenga la misma herramienta y la realidad de las presentaciones, sin depender de la prohibición de la aplicación. Bueno, como decía este hombre, el embajador, dice, vamos hacia una Internet fragmentada, lo que no significa desconectada, lo que significa que los chinos, por lo menos, no viven una Internet en islas. Dice, bueno, que cada estado pueda controlar su propia Internet en el sentido de poder administrar su propia Internet y a la vez interconectarse con la Internet de todos los países que tengan su propia Internet, ¿cierto? Yo creo que vamos a hacer un escenario similar también. Porque, además, acá el problema que se entra a conjugar es el poder, digamos, que tienen las grandes corporaciones, como decía el papá que yo mostré, contra el poder relativo que tienen algunos estados en administración, en el espacio de Internet. O sea, te corta la canilla y... Y bueno, sí, a Estados Unidos lo mismo le pasó a... A... ¿Cómo se llama, presidente? A Trump. A Trump. A Donald Trump cuando Twitter le canceló su... Claro. O sea, un gran jugador de Internet, dice, bueno, yo no quiero que vos, candidato a presidente, tengas... O sea, hay una disputa ahí de poder que justamente hace que ese espacio se vaya fragmentando y se vaya fragmentando. Bueno, ahí nos salimos un poco... Volviendo al ámbito de operaciones de la ciberdefensa, yo decía que era proteger la infraestructura del sistema cibernético de defensa nacional. En los hechos, en la práctica, ¿qué es? Es proteger los edificios donde se encuentran los estados morciores de las fuerzas armadas, es proteger los sistemas de armas. En Argentina, las nuevas fragatas, por ejemplo, que se compararon, están tecnificadas, que tienen tecnología de Internet, con tecnología TCP y IP. O sea, hay que protegerla porque si no se convierten en algo flotando sin control, ¿no? O sea, protección de los edificios, protección de los sistemas de armas, protección de los... de los sistemas que sirven para la administración de las fuerzas, por ejemplo, el viaje, protección de los sistemas de radares. Esto es una fotito de Merlo, donde está el comando espacial, que observa y vigila todo lo que vuela en el espacio aéreo argentino. Esto es una estructura muy importante. Está dentro del proyecto CIMBICA, ¿no es cierto? del... del 2002, ¿no era? 2004 y 2004. Los cuarteles y tal, ¿eh? Y esto que está en líneas punteadas, y lo que vos preguntabas antes, esto es las toninas. Ahí está. Claro. O sea, en algún momento quizás, en algún momento quizás, la cosa de más o alguien tiene que siempre proteger algo acá, ¿no? No. Puedo tocarlo prácticamente. No tengo mucho más. Diez minutos, sí. No lo canso. ¿Qué es un ciberataque? Esto es para entender qué hace la ciberdefensa también. Porque muchas veces yo explico todo esto, porque normalmente se confunda, se mezcla la ciberdefensa con la ciberseguridad, con el delito. Entonces, cuando uno habla de ciberdefensa, le preguntan sobre el crimen, y a ver lo resto, ¿no? ¿Qué consiste un ciberataque? Muy rápidamente, sin cuento. Esto que está en líneas amarillas, es la preparación de un ciberataque. Esto es un ataque sofisticado, no son los que un hacker se sentó y le proyectó un virus. Esto es un ataque sofisticado, planeado, que llevan tiempo, y lo hacen las organizaciones grandes, o los estados, o organizaciones apoderadas por estados. Pero que llevan dinero y tiempo. Esta etapa preparatoria puede llevar, como dice, a cada hora o meses. Esta etapa, vamos a hacer esta etapa de ejecución, que cuando yo preparé la pieza maliciosa de software, y ya la logro inyectar en un segundo, la logro inyectar en la estructura que quiero atacar, también puedo quedarme acá, en esa estructura puedo quedarme meses, manteniendo ahí esa pieza maliciosa, y con el tiempo ir, por ejemplo, robando información. O con el tiempo ir afectando el funcionamiento de algo. Esto pasó con el primer ciberataque mundial, en Dinamco. No, el primer cibersegundo, en el 2011, me acuerdo bien. cuando, presuntamente, Estados Unidos, le inyecta una pieza maliciosa, en una usina nuclear, un reactor nuclear, y se mantiene ahí durante dos años, sí que se den cuenta, hasta que logra explotarlo, y detener los funcionamientos de los motores, que es una de las usinas. Esta, bueno, a Estonia le pasó lo mismo. Estonia sí fue el primer ciberataque, que era el conflicto armado. Rusia, presuntamente, atacó a Estonia, en el todo, todo su sistema administrativo, financiero, de comunicación, etc., durante 48 horas, y después lo atacó convencionalmente. Esta etapa de preparación, también le llevó dos meses, ¿no? Pero, ¿qué voy con esto? ¿Qué tiene que ver con la ciberdefensa? Que la ciberdefensa actúa en esta etapa, en la etapa de preparación, tratando de anticipar y darse cuenta cuando hay un ataque de preparación. La ciberdefensa hace eso, trata de darse cuenta cuando hay algo, alguien lo va a atacar, y se da cuenta, hay elementos para darse cuenta, veces antes incluso, porque una de las primeras etapas de preparación consiste en, por ejemplo, en la etapa de descubrimiento de las estructuras que van a atacarse. Entonces uno ve cuando lo están mirando los riesgos nocios, perfectamente. Entonces la ciberdefensa trabaja en esta parte, que es para anticipar el ataque, y en esta parte, una vez que la pieza maliciosa está implantada en el ciberdefensa, la ciberdefensa tiene que tener la capacidad de darse cuenta que hay algo raro en el ciberdefensa, y que puede estar ocasionando algún problema. Esta partecita, que es cuando se inyecta la pieza maliciosa que dura un segundo, esto es una ciberdefensa, esto es más tarea de ciberseguridad, de ciberseguridad y formato, etc. Entonces, la ciberdefensa cuba aliento en la prevención y en la detección de una pieza inyectada maliciosamente. Ámbito de operaciones, lo que recién les expliqué, explicado a qué se dedica la ciberdefensa, les cuento rápidamente que hay un decreto 457 de 2021, que es la directiva de política de defensa nacional. Ahora, esta directiva, este decreto, que el presidente en ejercicio lo firma cada tantos años, lo que hace es darle directivas al sistema de defensa accional, al Ministerio de Defensa de la Fuerza Armada, para que, la iniciativa política, para que planifique o inicie el ciclo de entrenamiento estratégico militar. El último ciclo de entrenamiento nuestro fue hace 12 años atrás. Ahora, con esta nueva directiva del año pasado, la Fuerza Armada comienza en el ciclo de entrenamiento. Para actualizar, obviamente. Por primera vez, la nota de Ecuador, es que, por primera vez, una directiva de política de defensa nacional incluye a la ciberdefensa como un apartado especial e instruye este decreto al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Armada a que incorporen a la ciberdefensa en ese ciclo de entrenamiento estratégico. Eso sucedió por primera vez. La directiva anterior mencionaba a la ciberdefensa como un hombre nuevocito, pero tal vez, ordena que se incluya en el ciclo de entrenamiento. Bueno, la directiva de política es un decreto público que al que le interesa lo puede bajar si tiene un diagnóstico y apreciación del escenario de defensa global y regional. Acá yo lo que he resaltado es una cuestión que tiene que ver con los cibernéticos, ¿no? Por ejemplo, en el diagnóstico dice, que se tenga en cuenta las nuevas tecnologías, las redes 5G, etcétera, que van a impactar en la defensa de la ciberdefensa, etcétera, etcétera. Es un documento interesante para leer. Tiene una sección que se llama Apreciación Estratégica del Escenario Regional. Eso va como de lo mundial a lo regional. Acá también habla del problema de cuando se desarmó el UNASUR y el Consejo de Defensa Sudamericano. En este Consejo de Defensa Sudamericano había un capítulo de ciberdefensa y nos reunimos acá, hasta el 2015 nos reunimos para hablar de las cuestiones de ciberdefensa en Latinoamérica también, porque es importantísimo la regionalización del ciberespacio de la ciberdefensa. Tiene otra parte de la directiva donde habla de la concepción y posicionamiento estratégico de la Argentina en materia de defensa. Insisto, un documento interesante para leer y en el interés de la tecnología hay un tanto acá de tecnología. Instrucciones dirigidas al Ministerio de Defensa dentro del decreto como yo les comentaba y habla de la la priorización de la capacidad de vigilancia, comando y control en los diferentes espacios, tierra, aire, mar y ciberespacio ahora. Concretamente, el decreto dice al Ministerio de Defensa que deberá en materia de la ciberdefensa contemplar e incluirla en el ciclo de ordenamiento de defensa, como yo les decía, que debe fortalecer el sistema de ciberdefensa realizando, bueno, supervisión de lo que hacen las fuerzas, que debe tomarlo a la ciberdefensa como una, como un desarrollo, como el desarrollo de una capacidad soberana, que es una fuerza armada, prepara su, y se entrena, y se capacita, en áreas de capacidad, digamos. La ciberdefensa es un área de capacidad y el decreto les dice que esa área de capacidad debe ser soberana en materia de las pruebas de comunicaciones. Esto es importante, tiene que ver con el convenio que firmamos desde el Ministerio de Defensa con la UNPRA, porque estamos hablando del desarrollo de la tecnología con características soberanas, ¿no? Y por último, lo más importante que les dice, desarrollar el objetivo operacional del sistema de ciberdefensa, consistente en observación, vigilancia y control de la infraestructura tecnológica que tenga que ver con el sistema de defensa nacional, y las que les sean asignadas en el futuro. En particular, bajando ahora de ese decreto a la política de ciberdefensa, nosotros diseñamos una política de ciberdefensa que está casi en foco o que se centraliza en las operaciones de ciberdefensa, que son operaciones defensivas e insuasivas, como yo comentaba antes, y que a su alrededor tiene un conjunto de elementos, por ejemplo, en su vida de forma sistémica, tiene un conjunto de subsistemas contribuyentes a las operaciones de ciberdefensa que tienen que ver con eso que contribuye con las políticas de seguridad de formación, con el relacionamiento internacional y regional, como les había comentado antes, con la industria nacional, nuevamente lo que venimos a hacer acá ahora, a desarrollar tecnología nacional para la ciberdefensa y la ciberseguridad, con la seguridad con la seguridad de borde, que ya comentó Daniel Sácer, y con un elemento que también comentó Daria, que es importante en la formación de recursos humanos, que el talento humano es el sumo básico y principal de la ciberdefensa, ¿cierto? esto básicamente es la política de ciberdefensa y ya termina en tecnología en placa, ¿cuál es el esquema de ciberdefensa? para los más técnicos, bueno, este es el esquema de ciberdefensa que tenemos hoy en Argentina, nosotros hoy tenemos tecnología incorporada, tecnología extranjera, incorporada, hay una plaquita más que lo voy a comentar, pero hoy estamos tratando de desarmar eso y empezar a hacer unos desarrollos propios e ir cambiando esas tecnologías. Bueno, estas son las diferentes capas en que se realiza la ciberdefensa, diferentes tecnologías, colector de ventas, colector del flujo, se recoge toda la información que están dando vuelta en la red del sistema de defensa nacional y se analiza, ¿no? con inteligencia artificial. Lo que nosotros vamos a trabajar desde la UNRAP es justamente algo que tiene que ver con el reemplazo de esto, que es visualización y análisis de eventos que ocurren en una red informática, pero además le vamos a agregar inteligencia artificial y tecnología 3D en acción y todo esto. Por último, ¿qué se hizo en ciberdefensa en estos años? Esto arrancó en el 2000 y poco antes, pero formalmente en el 2014 arranca cuando se crea el Comando Conjunto de Ciberdefensa en la primera gestión del ministro Rossi fue esto. En el 2015 se crea un área ministerial que fue una dirección de ciberdefensa en la segunda cooperación de tecnología propietaria y extranjería. se incorporó tecnología 3D de Israel. Esto fue en ocasiones del 2020. Y ahí saltamos al 2021 donde se crea, eso es un todo grito, ¿no? En el 2021 se crea el Instituto de Ciberdefensa de la Fuerza Armada para el entrenamiento y la formación de recursos humanos suboficiales y oficiales de la Fuerza. Se está construyendo la red de fibra óptica de la defensa que la pensamos terminar este año. Esto le da independencia a todo el sistema de defensa nacional en materia de comunicaciones. Comienza el desarrollo de tecnología nacional para la ciberdefensa en el 2021. Comenzamos ya internamente. Empezamos a hacer el desarrollo de tecnología propia que hoy entendemos a la, por ejemplo, a la murra. En 2022 este año se creó la especialidad o la arquitectura especial de la ciberdefensa dentro de las Fuerzas Armadas. Acá es el proyecto pero ya está. Es una resolución ministerial que crea, digamos, esa especialidad dentro de las Fuerzas Armadas como fue el panalcalismo o el poder ciberdefensa es una especialidad. Entonces, el suboficial y el oficial puede hacer carrera dentro de esa especialidad. Se publica la política de la ciberdefensa y estamos creando el centro de gestión y desarrollo para la ciberdefensa, ¿no? Que tiene que ver con la observación de infraestructuras críticas para la defensa, civiles, y los desarrollos tienen que ver de nuevo con lo que estamos hablando acá. Para 2023 que tenemos previsto la puesta en funcionamiento de la red fibraújica de la defensa, que lo cometí antes, la puesta en producción del sistema de observación, distancia y control de origen nacional, OBC, que estamos en una gran parte que estamos haciendo acá, estamos haciendo acá, Esto es todo lo que se fue haciendo en ciberdefensa en estos años. Argentina, a nivel de ciberdefensa, está posicionada en un lugar medio, digamos. Esto no es algo que se desarrolla en 30, en 40 años, como del sector nuclear, o sea, de la ciberdefensa, se puede desarrollar en poquitos años. Lo que quiero decir con esto es que no hay países que estén súper adelantados y que nos lleven gran ventaja. Nos puede llevar, durante un tiempo, nos puede llevar año y medio de ventaja, más no, o sea, se recupera rápido, digamos, con decisión, y con inversión, se recupera más rápido. Bueno, esto es todo lo que quería contarles de la ciberdefensa. Hay una pregunta acá, me preguntan, ¿Queron concregar? ¿Y la red federal de fibra que se está dentro de la estrategia de soberanía? Claro, tiene un poco lo que hablamos al principio, cuando hablamos de soberanía tecnológica y cuando yo mostraba eso, por parte de los centers y redes de comunicación en el mundo, tener una fibra óptica propia como la de ARSAT, que tiene 35.000 kilómetros entregados, Sancafé también entregando su propia fibra, para que lo reconozca, por supuesto, la red federal de fibra óptica. Todo eso nos da soberanía a las comunicaciones y a las dependencias, ¿no? ¿Esto de hacer esto? ¿Se llevó a comprar en el momento de todo? Por lo menos, nos haría independencia, por lo menos, en materia de hardware. Después faltaría la configuración, como yo explicaba antes, si yo configuro el sistema de la administración pública, que le digo que el DNS para los técnicos, va a estar en un DNS en Estados Unidos o armon.com, y obviamente, se va a estar dependiendo de otro estado. Con esa configuración se va a estar dependiendo del otro estado. Pero bueno, la infraestructura es importante para la soberanía tecnológica, falta agregarle configuración con perspectivas organizadas independencia. Una, no sé si de la inconveniencia, pero creo que no sale tanto a nivel de ciudadanía de lo que está acabando de explicar. Hay dos ejemplos que habían pasado en mi casa. ¿Por qué no sacas el teléfono con la línea fija? Y yo, te contesto, porque es la única fuente de comunicación, en el caso de una cuenta digital, y la única cuenta de la tierra. de los Estados Unidos en eso, una pelea de muchos años. Y la otra, porque es una rata de la vida. Porque la única forma de enterarse va a pasar con una comunicación. Y si hay un nivel de protección como había con los de radio aficionados. o sea, tienen lo que pueden mantener una red de comunicación en el caso de una comunicación. Todo eso, todo eso, arranca con una cuestión legislativa, con una cuestión normática. Sí, pero yo hablo a nivel de limitación de inclusión de la ciudadanía, es decir, manténgase. ¿Por qué te digo que arranca un tema normático? Porque mientras yo no tenga conciencia y no normas en materia de necesidad de mantener los mínimos recaudos para llegar a la comunicación, entiendo yo, desde el Estado. Es una norma en ese sentido y difícilmente empiece alguien a concientizar el sentido o a tener precauciones tecnológicas, como decía. Yo creo que es un autor inicente que es una normativa del Estado. Si no, tenías una organización suelta, que van cooperando, colaborando, con el proyecto de ley. Pero yo creo que es muy importante eso porque, sí, claro, también, por ejemplo, con el iPhone ni comunicación satelital. Eso no es medianamente preocupante. vos podés descomplicar. Tú no sabes si está descomplicado. ¿No sabes qué? Si está descomplicado, realmente. Aparte de la comunicación tradicional, ahora tiene comunicación satelital. Dicen que para mandar un mensaje a un chico por su alimentación roba donde se juega en la historia. Bueno, sí. Pero vos decís más que la ciberseguridad, digamos. Eso va a depender de la protección que cada infraestructura, sobre todo crítica, tenga de sus redes. Lo mismo de antes. Hasta que no se sepa cuáles son las estrategias y que no haya normativas que comuniquen a esos sectores a protegerse. Porque están, pueden proteger eso. Porque son privadas. O sea, lo que puede hacer es normar y auditar para el que haces y con seguridad en eso. En España, por ejemplo, la ley de protección de datos personales, empezó con la de acá, livianita, sin sanciones. Hoy día, si te roban la base de datos a tu empresa, te roban la base de datos de tu cliente, y ponerte con 40.000 de multas. Hoy todavía acá eso no lo tenemos. Cuando eso ocurra, vos te vas a preocupar de decir, no, tengo que proteger esto para que nadie se lleve los datos de mis clientes, porque si no, voy a tener voluntad pública. Entonces, necesitamos, yo creo, normativa en el Estado que vaya derramando hacia el resto de las sociedades, las organizaciones públicas y privadas, un ordenamiento y una necesidad de asegurarse. pero creo que arranca todo de normativa. Si no, lo demás, es la voluntad de cada dueño de infraestructura que se va a poder cuidar mis cosas. Nada más, tiene un antecedente en Europa, como en la guerra, en que, cuando fue en 2001, la ley estaba señal que permitía acceder a los poderes y demás, porque si la ley, pues vieron el uso de la guerrilla. Sí, pero de hecho, yo cuando digo falta normativa, la ley que estamos atrasadísmo. Insisto en lo que dije hace un ratito atrás. Va bien, cuando atacaron la economía hace dos años atrás, primero, recién ahí, volvió a sacar otra órdena ejecutiva diciendo, señores, cuídense de la agricultura porque no afecta a la ciudad. O sea, es algo mundial. Claro que estamos... Hay una pregunta. Sí, que por ahí puedes profundizar por ambos. Preguntan si hay proyectos prescindibles a las universidades que impulsan cargos universitarias y sociarias vinculadas a ciberseguridad. Eh, digo, bueno, acá vamos a ver. Del lado de UNRAR, que actualmente cuando creamos la licenciatura de producción de videojuego y atendimiento digital, tiene una materia que es ciberseguridad. O sea, ya desde la construcción de la carrera que yo estaba y es algo que realmente se ha demostrado interés, una cuestión que dialogamos mucho y esto es un paso importantísimo para entender, cómo armar los cuadros de enseñanza porque si quiere o no siempre tiene que estar a la vanguardia. Y esto tiene una relación con los públicos privados muy estrecho porque realmente en doce meses pueden cambiar algunas cuestiones de manera gráfica. Entonces, si el interés es muy concreto, la universidad se funda, enfocada en innovación y esto es un salto de calidad al mismo nivel que buscamos en entretenimiento, lo mismo. Por eso, no es raro, resulta del mismo lugar y ya que hay una materia, es más, ni bien empieza la carrera ya se van formando en el tema de ciberdefensa para tener los conceptos más seguros. perdón, ya en entusiasmo que le estamos haciendo gracias. Ayer, Andrés, hubo un ataque a la Rockstar, la desarrolladora de Aliex, hubo una filtración que dispararon tres gigas de video de desarrollo del próximo juego y bueno, tuvo que salir en la empresa de un comunicado en general. en general. Y por ese motivo que está incluida nuestra carrera, porque incluso le digo que interesa en lo privado, cuando existe algún tipo de premiación de conocimiento por competencia online, hay, y más cuando el paseo, son grandes números. Cuando tenés cien mil personas, hay un 1% que punta del dos técnicamente y te hace pasar mal los momentos y dentro de ese 1%, hay un 1% que es descomunalmente brillante y te das cuenta porque a veces incluso contactándolos, es decir, trabajo de esto, de ciberatacar para este tipo de cuestiones. Entonces, hoy todo está online, entonces, se tienen que tener esos conceptos porque a la hora de estructurar un software, a veces, una de estas pequeñas cosas que si no están bien ordenadas, son la puerta de entrada. ¿Quieres darles más preguntas? Vale. Bueno. Fíjense, muchísimas gracias a todos los que tuvieron presentar online esta charla como está siendo grabada, también la vamos a subir a las redes que tiene UNRRA para que quede como registro. Así que, bueno, muchísimas gracias, Oscar, Sergio, Roberto, por estar presente. Bueno, un gusto verte también, Gustavo, nuevamente. Gracias. Gracias. No sé si hay un comentario adicional, algo que quiera comentar, Sergio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Acá, dicen una pregunta más, la diferencia de criticidad de un posible objetivo no hace distinción entre defensa y seguridad. ¿Dónde dijo? ¿Cómo? La diferencia de criticidad de un posible objetivo no hace distinción entre defensa y seguridad. ¿Puedes saber? ¿Puedes saber? Sí. Comentario de un día. Sí. ¿Está bien? Sí. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, hasta luego. Saludos. Ahí tenemos la grabación de donde. Bien. Bien. No, si. No. 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 Gracias.